Lo que hoy estamos viendo aquí en la Estalita, en Colmenar, es el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia conjuntamente con cada uno de los intendentes de la provincia, como es el hecho de mantener la obra pública. Esta obra pública que no solo nos permite hermosear, mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino que también la obra pública tiene que ver con generar puestos de trabajo, porque acá hay muchos vecinos de la zona, muchos vecinos de la jurisdicción, que son ellos personalmente quienes están trabajando en este tipo de obra. Esto se debe a un trabajo en forma conjunta, mancomunada, con el gobernador, el vice, cada uno de los concejales, y sobre todo con la premisa que siempre Juan y Osvaldo nos dan, que trabajemos y escuchemos al vecino, y que juntos vamos a salir adelante. Esto es plata del gobierno de la provincia, es plata de la municipalidad, estos son fondos propios, que con mucho esfuerzo y sacrificio, bueno, hoy vemos que hemos dado cumplimiento a este pedido de los vecinos, así que bueno, hay muchas obras que se están llevando adelante. La provincia de Tucumán con sus intendentes vienen haciendo un trabajo mancomunado para que los tucumanos y los que viven en el interior, en cada uno de los municipios, y en este caso la Estalita, el Colmenar, también puedan recibir beneficios directos, no solo de servicios, sino también de obras públicas.